Gracias. Gracias. ...revisando, repasando y reflexionando sobre el sistema retributivo de los profesionales de la sanidad pública, que nuestros profesionales médicos y de enfermería, sobre todo, pues debíamos retribuirles por lo que son, es decir, son médicos, son enfermeras, por la consideración también social que tiene eso, por su cualificación. Y esa sería una manera de retribuir por lo que soy. En segundo lugar, por lo que hago, por mis resultados en términos de eficiencia, y ahí deberíamos ser capaces de discriminar algunas cosas, el que tiene mejores resultados en relación con los medios que utiliza, etc. Y en tercer lugar, por dónde trabajo.